Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Declaraciones flash de Melih Ozkaya, Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu están en mi casa. Melih Ozkaya, uno de los empresarios famosos de Turquía y nombres destacados en el mundo de los negocios, hizo recientemente una declaración que sorprendió al mundo de las revistas. Se reveló que Ozkaya se reunió con Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu en su casa y compartió detalles importantes sobre esta reunión. Aquí están los detalles. El encuentro de Melih Ozkaya con Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu en su casa causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas y se convirtió en un motivo de curiosidad. Al explicar los detalles y el motivo de esta reunión, Ozkaya afirmó que Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu tenían un lugar especial para él. El famoso empresario destacó que este encuentro se desarrolló en un ambiente completamente sincero y amigable y que su propósito era únicamente pasar un rato agradable. El hecho de que Melih Ozkaya recibiera a Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu en su casa despertó gran interés y despertó curiosidad en el mundo de las revistas. Según declaraciones de Ozkaya, detrás de este encuentro no hay ninguna iniciativa empresarial ni proyecto. Sin embargo, se afirma que durante esta reunión el famoso empresario conversó sobre el mundo empresarial con Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu e intercambió ideas sobre proyectos futuros. Este encuentro, organizado por Melih Ozkaya, generó mucha especulación en el mundo de las revistas y comenzaron a hacerse predicciones sobre los proyectos en los que el dúo podría trabajar juntos en el futuro. La reunión de Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu en la casa de Melih Ozkaya quedó registrada como una de las raras reuniones que reunió al mundo empresarial y al mundo de las revistas. Además de las declaraciones que hizo Ozkaya sobre este encuentro, las fotografías que compartió en sus cuentas de redes sociales llamaron mucho la atención y fueron compartidas por una amplia audiencia. Se dice que este encuentro, además del revuelo que generó en el mundo de las revistas, también tuvo un gran impacto en el mundo empresarial y podría llenar el camino para nuevas colaboraciones en el futuro. La reunión de Ozkaya con Alil Ibrahim Ceyhan y Slatürkolu se considera un paso importante en términos de las carreras y conexiones comerciales del dúo. Se afirma que el mundo de las revistas está esperando ansiosamente conocer más detalles sobre este encuentro sorpresa. Tras este encuentro se esperan más noticias y detalles sobre los proyectos y colaboraciones en los que trabajarán juntos a Alil Ibrahim Ceyhan, Slatürkolu y Melih Ozkaya en el futuro. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.